Despacito, mami, yo sé que te va a gustar Despacito, mami, yo sé que te va a encantar Mueve, dale, mami Despacito, mami, yo sé que te va a gustar Mueve, dale, mami Sabroncito, vamos a bailar ¡Es la cosa! ¡Llevaro! ¡Aquí está! ¡Vamos! Una mexicana se puso a bailar Sudaba tequila, yo quiero probar Díos de divina, la van a envidiar Baila como diosa, si no jodas